El sábado pasado, miles de campesinos del centro y Caribe del país se concentraron en Jugalpa, Chontales, para presentar un rechazo contundente al proyecto del canal interoceánico, cuya concesión fue entregada al empresario chino Wang Jim. Para hablar de esa marcha y de la oposición local al canal, nos acompañan hoy Mónica López Baltodano, asesora jurídica del Consejo en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, y las líderes locales Nuris Sequeira del Tule y Francisca Ramírez de La Fonseca, Nueva Guinea. Muchas gracias por acompañarnos, Mónica, Francisca, Nuris. Mónica, comencemos hablando del tema de la organización de la marcha. ¿Cuántas personas calculan ustedes que asistieron y cómo fue el proceso de convocatoria? Bueno, el proceso de convocatoria quedó en manos del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, del Lago y la Soberanía Nacional, que integra a representantes de todos los territorios que van a ser afectados por el proyecto, pero también que ha ido creciendo a otras partes del país. Nos acompañan las dos mujeres que integran el Consejo junto con otros compañeros. Bueno, la organización, sobre todo, digamos, en términos de la movilización social, reside en ese esfuerzo enorme que han hecho los pobladores y campesinos que se han movilizado ya en 47 marchas en contra del proyecto. Nosotros lo que hicimos fue darle un acompañamiento para la divulgación de esta importante marcha nacional, para poder darle cobertura mediática suficiente, efectivamente, logramos tener un gran éxito, no solo porque la marcha estuvo integrada por más de 30 mil personas, logramos estimar nosotros, pero también más de 25 medios de comunicación le dieron cobertura. Así que nos encontramos muy contentos de este esfuerzo enorme que ha hecho el Consejo Nacional y sobre todo los líderes comunitarios y la gente de a pie que se movilizó, muchos de ellos, dos días de viaje, la gente que viene de Atlanta, que viene de Punta Gorda, dos días de viaje para poder llegar a esta gran concentración que creo ha mandado un mensaje contundente al país entero. Francisca, ¿hubo algún problema en la movilización de las personas que querían llegar hasta Jugalpa para poder participar en la marcha? Porque previamente, la noche previa a la convocatoria se dijo de que había obstáculos de parte del MTI para hacer permisos de los buses y camiones que se iban a trasladar y también de la Policía Nacional que había organizado ciertos retenes. Sí, lastimosamente pues en Nicaragua vivimos, estamos viviendo algo triste porque somos campesinos, lo menosprecian, el gobierno ha obstaculizado que no nos den buses para que viajemos como un verdadero ciudadano, nos ha tocado pagar camiones ganaderos para poderlos trasladar donde hay jóvenes, donde hay más señores de edad que quisieran pero no nos permiten, entonces los pocos que podemos pues con dificultades nos trasladamos aunque un día antes todavía fue amenazado que los camiones que los trasladaran iban a caer presos, pues muchos se echaron para atrás y dieron que mejor no y hubo obstáculos del lado de Campana venían otra gente, le echaban Miguelito, le echaban Miguelito a los camiones para que se poncharan, había policía en varios lugares apuntando las placas de los camiones que venían, sí, pero un poco diferente que el 9 y el 10 de diciembre que tuvimos la represión más grande. ¿Y cómo es la situación en la región de la que usted viene? Porque ha sido como el epicentro del malestar nacional contra el canal. El día de la manifestación, ¿qué podía sentir usted de sus vecinos, compañeros de esta lucha en la que se han manifestado abiertamente? Bueno, pues antes que todo lo que ellos tenían pues era temor, porque después de lo que pasamos el 24 de diciembre ha creado un impacto en el pueblo, en las zonas rurales, en las fincas, que cuando miran antimotines y como una semana antes de la marcha del 10, del 16, entonces hubo mucha presencia de antimotines en San Miguelito, más o menos como unos 8 kilómetros de las comunidades. Entonces ellos estuvieron con bastante temor de movilizarse a la hora de la marcha, pero ahí estuvimos nosotros diciéndoles, no, si estamos en un país donde supuestamente dicen que tenemos derecho a movilizarnos, a marchar pacíficamente. Y tuvimos también obstáculos que hubieron camiones contratados y a la hora de llegar el jueves por la noche estaban diciendo que ya no iban a hacer los viajes. Entonces se nos quedó gente, se nos quedaron como más o menos unos 8 camiones. A la parte de San Carlos buscando los chiles, ahí se quedaron 5 camiones por el mismo problema. ¿Qué explicación daban los conductores de estos camiones? Es decir, ¿había alguna orden de las autoridades o ellos simplemente dijeron no vamos a seguir? Porque dice que les dijeron otros que ya habían hecho viajes de que les tomaban las placas y que después los querían sancionar y les decían de que les iban a cobrar un impuesto mayor y entonces tuvieron miedo ellos y cancelaron los viajes. Después de esta marcha, ¿cómo es la situación en el Tule? Porque ha sido uno de los lugares del país más beligerantes en las protestas anticanales. Pues han agarrado más confianza a la gente y el miedo pues que se tenía pues ha desaparecido bastante de los campesinos porque ellos decían nosotros vamos decididos si es posible a morir en el camino. Toda la persona que salió de su casa, por eso ellos decían vamos solo hombres porque vamos decididos a morir. Si nuestros hijos quedan, quedan con su madre en la casa y vamos a ver a lo que tenga que pasar en el camino. Ellos van decididos a morir a lo que tenga que pasar, a luchar con tal de defender la soberanía de Nicaragua. Ya no son solo las tierras, el patrimonio de sus hijos, sino de defender el lago, que es el vital líquido sin el agua no somos nada en Nicaragua. Una de las medidas más extremas que han tomado ustedes en la comunidad es no enviar a sus hijos a clases, que las escuelas se mantienen cerradas. ¿Se mantiene esa situación actualmente? Sí, en algunas comunidades pues están abiertas pero con uno o dos estudiantes nada más. Hay comunidades que están cerradas, no hay alumnos, no los mandan. Ya miramos de que también está en el libro de primer grado, en la página 124, están ahí un mensaje del canal, vive el canal, que es progreso, que es esto. Entonces por eso tomamos nosotros esa medida porque a los niños no se les tiene que estar hablando ni de política, ni de partido político, ni de ningún canal, porque los niños no saben a fondo de lo que viene ahí. En otro caso, a quien tendrían que sensibilizar y haber llegado a hacer consultas anteriormente, de llegarnos a agredir es a nosotros. Llama mucho la atención, Mónica, porque nosotros en Confidencial publicamos este domingo en la edición impresa un reportaje sobre las personas que serán afectadas por la ruta canalera, se llama los desplazados del canal y que va a estar en línea en confidencial.com.ni el jueves. Pero viendo los videos que prepararon nuestros colegas de Confidencial en las entrevistas que hicieron a los campesinos, hay mucho conocimiento de la ley del canal y mucho conocimiento de las afectaciones que tendría. ¿Es similar esa situación en la ciudad? Bueno, creo que efectivamente en la zona, digamos, de la ruta del canal se ha hecho un trabajo extraordinario en conjunto entre nuestras organizaciones y los líderes locales. Yo hoy voy a contabilizado más de 25 foros territoriales en los que he participado, en los que explicamos en qué consiste la ley canalera, los impactos sociales y ambientales. Es un trabajo bastante grande que hemos hecho varias organizaciones. Creo que ha sido muy importante los estudios independientes que se han empujado desde el grupo Cocibolca. A la fecha, bueno, Centro Humboldt hizo un estudio de impactos ambientales. En la Popolina hicimos un estudio de los impactos jurídicos. En la red local hicieron un estudio de los impactos socioeconómicos. Y toda esa información la hemos llevado a nivel comunitario. Y luego los líderes, y aquí doña Francisca y Nuri son mujeres ejemplares que han agarrado ese conocimiento y se lo han llevado a las comunidades a las que quizás nosotros no hemos podido llegar. Entonces, efectivamente ahí se nota un nivel de conocimiento profundo. Lamentablemente en las ciudades nos hemos encontrado una situación bastante complicada porque, por ejemplo, en las universidades públicas está totalmente negado nuestro acceso para discutir estos temas con los estudiantes universitarios. Lo cual es grave porque se supone que los estudiantes universitarios deberían de estar en la primera línea de la defensa de los recursos naturales, de la defensa de la soberanía nacional. Pero ha sido imposible dialogar por el nivel del control que tiene el gobierno sobre esas entidades. Ahora, hemos hecho esfuerzos de distintos tipos también de promover foros públicos. Pero lo cierto es que el nivel del control mediático que tiene este gobierno ha afectado el nivel de conciencia de la gente en las ciudades de este problema. Porque estamos clarísimos que son muy pocos los medios que nos están dando cobertura. Hubo una gran marcha nacional con más de 30 mil campesinos. Este sábado que acaba de ocurrir y vos ves los medios oficiales y lo que hicieron fue hacer un pequeño show con una presentación de los estudios de impacto ambiental que en realidad yo analicé el PowerPoint que presentaron y es tan básico, tan elemental que resulta ofensivo que crean que eso es suficiente para explicarlo. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de la posición del consejo sobre este estudio que presentó al gobierno, la empresa HKND, la compañía británica ERM. Pero Francisca, es interesante porque Nuris decía que previo a la marcha los hombres de la comunidad dijeron, bueno, dejen que vayamos nosotros a marchar porque si pasa algo ustedes se quedan con los hijos. Pero las que están dando la cara públicamente son mujeres. O sea, desde el punto de vista suyo como mujer, ¿por qué este interés, esta oposición férrea a un proyecto que el gobierno además vende como el progreso del país? Bueno, así nos engañamos mucho porque por lo menos yo cuando veí el Canal 4 y salió la noticia del Gran Canal, para mí fue alegría que dijeron que en Nicaragua venía el progreso, que íbamos a salir de ser pobres. El problema es cuando llegaron los chinos a medir nuestras tierras y nosotros queríamos una información. Yo me iba y me arrimaba el ejército que andaba con los chinos y les decía la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no nos piden permiso? No tenemos derecho a dar ninguna explicación. En una ocasión me fui y hablé con los que andaban con los chinos que le introducían y le digo, ¿por qué ustedes no nos dan información? No tenemos derecho del gobierno de darle ninguna información. Hay una ley, nosotros no teníamos la ley. Hay una ley que es la que rige el canal y buscamos y buscamos por medio de algunos grupos, Cosi Volca, y nos dieron la ley. Comenzamos a descubrir esa ley y comenzamos a ver que no era el progreso para Nicaragua porque en el artículo 11 menciona que por cualquier cosa que utilicemos del canal tenemos que pagar. En el artículo 12 dice que tenemos que ser expropiados forzosamente, querramos o no querramos. En el artículo 12 dice que si no tenemos títulos no tendrá que pagarlos nada el inversionista. Entonces comenzamos a ver y volteábamos la ley para un lado y buscábamos dónde había algún... No. Nos pueden dar un cheque en blanco y en el artículo 13 lo cancela porque en el artículo 13 dice que el inversionista no tiene ningún derecho de sanciones penales en Nicaragua por cualquier incumplimiento. Me puede dar un cheque de millones y millones pero si no me quiere pagar no tengo derecho a procesarlo. Entonces yo creo que eso nos ha llevado hoy a organizarnos porque vemos que nos han violado los derechos porque no nos pidieron consentimiento, no fuimos tomados en cuenta y nos siguen violando los derechos porque nosotros tenemos derecho de protestar y la ley es clara. La ley dice que vamos a ser forzosos, expropiados. Hoy se llenan de mentiras unos políticos diciendo que nosotros nos hemos equivocado. Vergonzosamente diputados como el coronel Cabo que dijo que nosotros no conocíamos los dólares, no conocemos los dólares pero sí conocemos la dignidad de un pueblo, que un pueblo se respeta y que la soberanía de un país se respeta y ellos todavía no han aprendido eso. Eso es lastimoso. Unas declaraciones que dio la autoridad del Gran Canal a un medio de comunicación en Alemania. Doris, ¿hay la posibilidad de que los campesinos en algún momento lleguen a un acuerdo con el gobierno? ¿Cree que en la comunidad de la que usted viene estarían dispuestos a sentarse y negociar un traslado de sus bienes para darle paso al proyecto del canal? No, en ningún momento no hay ningún tipo de negociación porque así como estamos ahorita, nos reunimos con ellos, hablamos y les hemos propuesto pues de que si aparece un inversionista o el bien, no, un momento está esto que nos ampara, nos dicen, la ley 840. Aquí está claro todo en la ley, así que ni que nos vengan a ofrecer minas de oro, no aceptamos nada porque está una ley clara que es la ley de expropiación. Ahí tenemos todo en la ley. Eso es lo que le va a contestar cualquier campesino que vaya a la zona y esa es la posición que tenemos. Mónica, hace un par de semanas la empresa británica ERM anunció que presentó oficialmente a la compañía HKND y al gobierno los estudios de impacto ambiental y social del canal, que hasta ahora no se han hecho públicos a pesar de que el gobierno dijo públicamente que los presentaría a la población. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de llegar a las autoridades de preguntar de que les entreguen estos estudios para hacer un análisis profundo de ellos? Te agradezco que me pregunte eso porque se ha hecho una presentación pública como que si los estudios están disponibles y eso es una gran mentira. Lo que vimos nosotros fue una foto en la que aparece un mamotreto de documentos y que teóricamente serían los estudios. Enviamos como grupo Cocibolca ocho organizaciones, entre ellas Fundación Popolná, solicitudes formales al Ministerio del Ambiente, a Manuel Coronel Cauts, a Laureano Ortega y tratamos de entregarle la solicitud formal de los estudios a la empresa canalera. Interesantemente fuimos a las oficinas que aparecen como el domicilio legal, que son las oficinas de Tahuada y asociados. Ahí realmente rehuvieron de recibirnos formalmente la carta. Luego fuimos a la oficina de comunicación corporativa de la empresa. Ahí sí no la recibieron y después averiguamos dónde quedaba la oficina de HKND. Y ahí realmente los voluntarios que trabajan con nosotros en Popolná tenemos un programa de voluntariado que se llama Ecoabogados, que es justamente para hacer este trabajo. Y la compañera que fue prácticamente expulsada de las oficinas de HKND, porque le dijeron que ahí no podían recibirle ninguna documentación. O sea, todo el manejo por parte de la empresa es totalmente oscuro y poco transparente. Y por parte del gobierno es lo mismo, porque el gobierno está obligado, según la ley de acceso a la información pública, de oficio a divulgar esa información. Ahora nosotros vamos a seguir insistiendo. Tenemos, según la ley, esperar 15 días para ver si nos responden. Pero realmente es muy grave que unos estudios que se supone son determinantes para este proyecto, no solo aparezcan dos años después de que se aprobó la concesión, lo cual ya es totalmente ilegal y una aberración desde el derecho internacional, sino que no los hagan accesibles. Eso es una cosa muy grave y hay que decirlo con todas las palabras, denota un nivel de irresponsabilidad severo y grave que, en mi opinión, va a llevar a terribles consecuencias. Nosotros publicamos en Confidencial un artículo tuyo, una exposición, más bien, que hiciste en Costa Rica, que la retomamos en el sitio web, en el que menciona 10 puntos graves de que encierra este proyecto canalero. Y en él hablas de los privilegios que se le entregó al concesionario, a Wanjin. La pregunta es, si el gobierno dice que este proyecto tendría un gran avance para Nicaragua, generaría gran progreso y sacaría al país de la miseria, ¿cómo se justifica el hecho de que han entregado una concesión de la forma en la que se entregaron, de que prácticamente esté exento de impuesto el concesionario y que tenga todos estos privilegios para afectar zonas productivas como las que representan Nurigi y Francisca? Bueno, en esos 10 puntos lo que exponemos es que la concesión del canal ya otorga 116 años de derechos que el inversionista decide cómo los usa, sobre todo los recursos naturales, me refiero a tierra, a agua, a aire, hasta habla de isla, habla de lago, y sobre todas las propiedades que estén en cualquier parte del territorio nacional que el inversionista requiera. Por eso es que el Consejo ha insistido que la concesión canalera es una entrega de la soberanía nacional porque es el inversionista definiendo qué quiere hacer en el país bajo sus propias leyes, sus propias normas. Hemos insistido en eso. Ahora, lo que la gente y el pueblo de Nicaragua tiene que entender. Una cosa es la publicidad y la propaganda que el gobierno y la empresa están haciendo. Y otra cosa es la verdad legal de ese arreglo. Por eso es que los pobladores insisten tanto en la ley 840, insisten tanto en los documentos jurídicos que han sido firmados porque, miren, uno puede llenarse de promesas, de sueños, de ilusiones, y uno puede decir si cree o no esas promesas e ilusiones. Pero cuando vos ves lo que firmó el gobierno de Nicaragua, que avaló la Asamblea Nacional con la bancada de gobierno, con este inversionista, te das cuenta que han dejado al país con las manos arriba. Lo importante aquí es que, aunque las autoridades no están dispuestas a defender la integridad y la soberanía nacional, los campesinos sí están dispuestos de ahí la importancia de esa gran marcha nacional y de este movimiento que, en mi opinión, es un movimiento de dignidad nacional. Como asesora jurídica y con este grupo también que están llevando apoyo jurídico al movimiento, han analizado el panorama futuro para Nicaragua. Es decir, al concesionario prácticamente no se le puede hacer ningún tipo de acusación legal o jurídica dentro del país. ¿Qué podría pasar en un futuro con este proyecto? Es decir, si se llegara a cambiar de gobierno, si era un gobierno que decidiera no seguir con la concesión, ¿cómo queda Nicaragua jurídicamente? Bueno, todo el diseño de la concesión pretende hacernos sentir que estamos atados de manos y de pies y que no hay absolutamente nada que podamos hacer y que esta situación es totalmente irreversible. Es lo que ellos han tratado de establecer en ese acuerdo. Ahora, lo cierto es que la importancia de este movimiento es que el objetivo del movimiento en contra del proyecto canalero es muy claro. Derogar la ley 840 y todos esos instrumentos porque son ilegales, son inconstitucionales y son ilegítimos porque no se consultó a nadie del país. Hablaron con unos cuantos de sus sectores afines, pero no consultaron con pueblos indígenas, no consultaron con la municipalidad, no consultaron con la gente de los territorios, no consultaron con la sociedad civil. Es decir, un proceso totalmente autoritario. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que estamos a tiempo de revertir lo que esta concesión establece. Mientras no inicie el proyecto, y esa es la importancia de este movimiento, hay que detener este proyecto en este momento. Porque si este proyecto sigue adelante después, las consecuencias en términos de una posible demanda en un tribunal de arbitraje, pues sí, pueden ser complicadas para Nicaragua, pero creo que estamos a tiempo de revertir todos los errores que cometió el gobierno cuando negoció esta concesión. Y la mejor forma de hacerlo es apoyando esta enorme movilización social. Lamentablemente las autoridades se hacen de oídos sordos y la vista ciega. No es así nomás que un país tiene 47 marchas pacíficas de miles de miles de ciudadanos. Pero el gobierno es el que tiene la última palabra. O ellos van a escuchar la voz de los ciudadanos que han estado rechazando el proyecto, o si lo van a imponer por la fuerza, están corriendo el terrible riesgo de someter la paz social en Nicaragua. Y ninguno de nosotros quiere que haya un nuevo conflicto en Nicaragua. Queremos que haya una solución pacífica a este problema. Francisca, lo que se mira en los medios de comunicación independientes son estas grandes marchas, ya 47 como dice Mónica. Pero ¿qué pasa en el día a día en las comunidades? Es decir, ¿qué trabajo hacen ustedes para mantener esta voz anticanal en Nueva Inea, en el Tule, en Brito? ¿Cuál es el trabajo de pie que están haciendo? Bueno, yo creo que esto lo ha llegado a unir tanto que nosotros tenemos una red de información, una red de apoyo. El campesino está pendiente de todo movimiento. Ellos no pueden ver a alguien desconocido porque ellos andan preguntando que si no es. O sea, el campesino en el campo, eso es lo que nos preocupa. Nosotros como consejo hemos sido como una barrera para no ver un conflicto en Nicaragua. Hemos decidido emprender esta lucha cívica para que no haya un conflicto en Nicaragua porque el campesino está dispuesto a morir. Y de eso tiene que estar claro Daniel Ortega que si él decide hacer un canal, está decidiendo matar un montón de campesinos que están dispuestos a morir por sus tierras porque no las negocian. Él se ha hecho el sordo porque hemos hecho 47 marchas donde hemos pedido la derogación de la ley 840. Le hemos insistido en la derogación de la ley 840 pero hasta este momento pues nos está exigiendo hacer más grande la organización, a organizarnos todo en Nicaragua porque la ley nos cubre todo. Dice que son 10 megaproyectos en cualquier parte de Nicaragua. Entonces no solo la franja canalera está en problema. Es todo Nicaragua porque donde él quiera, él puede hacer lo que quiera. Si el mercado oriental le gusta a él y quiere hacer un mercado ahí, lo puede hacer porque él tiene todo el derecho. Y eso es lo preocupante que está porque está en agua. Donde dice que la prioridad es para el canal, el chino tiene derecho de dragar, desviar y acaparar toda la agua. Eso es preocupante. Es interesante porque en el reportaje que publicamos en Confidencial había gente que se definía abiertamente sandinista pero además opuesta al proyecto del canal. ¿Pasa eso en Nueva Guinea? Hay personas que se definen simpatizantes del presidente Ortega pero dicen yo no quiero este proyecto. Así es. Es que este es una organización que habemos de todo. En esto no hay color político. Nosotros no tenemos partido. Lo de nosotros ha sido esta lucha por defender Nicaragua y eso es lo que el pueblo de Nicaragua tiene que entender. Que nosotros no tenemos color político ni religioso. Lo que estamos es interesado que Nicaragua no caiga en este error, no caigamos a una noche oscura y que veamos por el bien de Nicaragua que es lo que estamos hoy organizando. Todos los nicaragüenses habemos de todo en esta organización. Aquí nadie corre. Aquí los políticos para nosotros o un partido político para nosotros no tiene nada que ver porque nosotros estamos unidos todos defendiendo Nicaragua y exigiéndole al gobierno que derogue esa ley 840. Sin embargo, Nuris, en poblaciones como en el Tule, en San Miguelito, las autoridades locales han tomado represalias contra los campesinos que se han manifestado abiertamente contra el canal. Veíamos en las historias que conseguimos en la zona que campesinos decían que caminos que debían haber sido arreglados para los productores por la alcaldía y cuyo presupuesto ya estaba aceptado y votado por los concejales no se construyen porque la alcaldía dice ustedes están en contra de este proyecto y por lo tanto no hay carretera. Sí. Ella, bueno, la alcaldesa que tenemos, ella nos dijo que mientras estemos en marcha, estemos marchando en contra del proyecto del canal, en contra de eso, dice ella, no tendrán ningún beneficio ni el Tule ni sus comunidades. Aparte de eso, teníamos dos proyectos que era la composición de camino del Tule al Tulito y no quiso. Y estaba, estuvo otro proyecto que era sumamente importante que era el vital líquido, era de agua potable en una comunidad del Dorado número 3. Estaba millón y medio. Vino ella y dijo de que también lo estaba sacando, que no teníamos derecho a nada. Y las personas... Eso está pasando en varias partes. Están suspendiendo los proyectos municipales porque dicen que ya como viene el proyecto del canal, todo eso se suspende, pero obviamente esa carga recae sobre los pobladores que son... Sí, las personas de ahí, de esa comunidad, ya tenían comprado el local donde tenían ojos de agua. Y vino y le valió, incluso hubieron personas de esa comunidad que habían dado contrapartida también para el camino, que eran 50 mil Córdobas. Anduvieron reclamando los 50 mil Córdobas y fueron perdidos también. Entonces ya vemos pues de que ellos todos están haciendo es corrupción. Donde nosotros busquemos es corrupción. Es decir, completamente contraproducente al discurso oficial que habla de progreso, de que es un proyecto que trae progreso y lo que está haciendo es un retroceso económico en regiones además muy ricas en la producción ganadera. En las imágenes que aparecen en el artículo de Confidencial se muestra a campesinos, una imagen bastante conmovedora, vaciando piedras de camiones para ellos poder arreglar los caminos. Sí, eso incluso cuando ya no se... O sea, con los camiones, porque ya tal vez no había muchos ingresos para la gasolina con las bestias, se ponían a jalar las piedras porque ya cuando ya comienza la lluvia eso quedó intransitable, de malo el camino. Entonces ellos decidieron unirse comunidad por comunidad. Tal semana le toca a esta comunidad y así sucesivamente hasta trabajar todas y reparar lo más malo que estaba. Mónica, marcha número 47, ¿cuáles son los siguientes pasos dentro del movimiento para mantener esta beligerancia frente al proyecto canalero? Lo primero es decir que yo creo que este ha sido un movimiento exitoso. Se los digo todo el tiempo a ellos porque había un cronograma de acciones de la empresa y del gobierno que simple y sencillamente ellos han impedido que ocurra. Supuestamente para esta fecha ya debía haber gente expropiada, ya deben haber empezado a hacer algunas obras, etc. Y nada de eso lo han podido hacer porque como bien dice doña Francisca, hay una red de comunicación de los territorios que se mantienen pendientes de cualquier movimiento que hay en esa zona, inmediatamente los líderes reaccionan y empiezan a averiguar qué es lo que está pasando. Eso es lo primero, que es un movimiento exitoso. Ahora, creemos e insistimos que está en la cancha del gobierno hasta donde llegue esta situación de conflicto. Porque es el gobierno el que tiene que abrir un cauce para reconocer que hay una resistencia al proyecto. El gobierno no puede seguir haciendo creer que no pasa nada, tratando de vender una falsa imagen. Eso es una enorme mentira que va a tener graves consecuencias para el país. Entonces, los compañeros del consejo, los que han estado diciendo, vamos a seguir haciendo movilizaciones en diferentes partes donde no hemos marchado, porque es importante que en esas comunidades se sepa de esta resistencia. Por ejemplo, fue muy importante esta marcha en Huigalpa, porque se recorrió todo Huigalpa. ¿Y por qué es importante? Porque en Huigalpa hay cerca de 80 mil personas que beben agua del Gran Lago. Tal vez no están en la ruta, pero beben agua del Gran Lago. Porque miren, los afectados que están en la zanja son más de 119 mil personas, pero la gente que bebe agua del Lago son más de 200 mil personas. Y las que vamos a beber, porque todas las que estamos en la cuenca de los Grandes Lagos vamos a terminar bebiendo la agua del Cocibolca, estamos poniendo en riesgo nuestra principal reserva de agua. Yo no le encuentro sentido a llamarle progreso a generar 25 mil empleos temporales, que es lo que dice Wanjin, que va a generar y desplazar a 119 mil que son sectores productivos de un montón de cosas que consumimos en las ciudades. 25 mil de un millón que anunciaron previamente. Exactamente. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Solo te permito decir que hicimos un trabajito, un manual comunitario que estamos entregando el día de hoy en el marco del 25 aniversario de Popolná. Es un manual para tratar de explicar todo esto que hemos conversado y lo vamos a estar llevando a los territorios. Les agradezco mucho que me permitan comunicarlo aquí porque ha sido un esfuerzo muy grande de Fundación Popolná y ahora se lo va a poder llevar Doña Chiqui Nuris a sus comunidades. Muchas gracias, Francisca Nuris.